¿Cómo estás? Contanos qué es lo que pasó. Entraron a robar, básicamente eso, le pegaron una patada a la puerta, la rompieron. Y después, bueno, lo que, no sé, después estoy mirando, estoy viendo ahora, se llevaron cosas. La play de mi nene, la computadora de trabajo, que tengo cosas de mucho tiempo, algo de dinero que tenía, porque estaba con las cosas acá del departamento, unos anillos, mi papá, no sé, estoy mirando más cosas, y todas cosas así que seguramente que las van a cambiar por dos manos. ¿Dinero en efectivo? ¿Entraron puntualmente al lugar? Sí, porque nadie sabe que yo tenía algo justo de dinero guardado ahí, estaba guardado en un lugar, a negro, tuvieron suerte, y porque llevaron eso, revisaron todas las mesas de luz de la pieza, y llevaron un juego de alianza, un anillo, sello, que era de mi padre. De oro. De oro, todo de oro. Que no lo usaba, porque me lo puse una vuelta. De recuerdo. Sí, nada, te cortan el dedo con eso. Y después la play de mi nene, y las cosas de la uro, y no sé, la verdad que no sé, todavía porque uno va haciendo el cuento y mirá y ve que te falta algo, pero, bueno, nada. Es amargura. Plena luz del día, vos estabas trabajando, y te llaman más o menos a qué hora. A un punto, es 5 y 6 menos 10 de la tarde, y me avisa mi sobrina, que justo alquiló al lado, del apartamento al lado, me dice, tío, está la puerta abierta, vos la dejaste abierta, y bueno, entró y se fijó y se te robaron, así que bueno, vine rápido y me encontré con esto, con la, se ve que le han pegado una patada fuerte a la puerta. Pero está saltada la cerradura, la madera. No voy a arreglar hoy para dormir tampoco, te genera todo un trastorno, te genera más que nada mucha impotencia, porque uno labura de lunes a lunes para, no tengo grandes lujos, no tengo grandes erogaciones en nada, laburo, laburo, laburo para tratar de estar bien, y la verdad que, mucho. ¿En el complejo vos vivís en un complejo exactamente de qué dirección? Esto es Juncal 662, es en Trascuena Guerricheri, pero es un lugar de mucho movimiento, porque tenemos un gimnasio al lado que continuamente las chicas trabajan muchísimo, así que hay mucho movimiento, Independiente está acá a media cuadra. De todos modos, alguien que esté de repente observando el movimiento de las casas, porque... Evidentemente sí, evidentemente sabían que no había nadie, uno se cansa a veces de nombrarlo, que nos toca presentar las notas, y bueno, es horrible que te pase. ¿Uno no se acostumbra más allá de que a muchas personas les sucede lo mismo cuando suena tu teléfono? Tenías backup en la computadora y no, sí es mía, porque son mis cosas. Nunca le hice nada, o sea, no sé, hasta la valijita de la computadora se la llevaba, así que si a alguien le ofreció una computadora o una Play... ¿La computadora qué modelo? No, es una Eurocase bastante nueva, pero yo tenía backup de otras cosas que las venía trayendo de otra computadora, 10 años de laburo, de cosas, recuerdo de relato, cosas de las carreras, un montón de cosas. Y después la Play, regalo el cumpleaños de mi nene el año pasado, con los joysticks, con los juegos, y bueno, después no me... La plata... Ariel, por ejemplo un televisor, ¿tenés grande que se no han llegado a llevarlo? ¿Supones que por el tamaño...? Sí, porque era un movimiento, por ahí justo, no sé, tuve suerte. Un horario que aparentemente pudieron averiguar, cerca de las 3 y pico de la tarde, los vecinos que llegaron... Nadie vio nada, o sea, por ahí lo que vimos, algunas personas ahí dando vuelta, que es por ahí lo que se está evaluando ahora, pero no, tampoco quiero decir nada. Ya vino la policía, tomó huellas, había huellas marcadas en diferentes... Sí, hay huellas en varios lados, y bueno, se llevaron huellas, no sé si sirve para algo, hago los caminos que hay que hacer para que nos enteremos todos que nos están robando, y después, no sé, no va a aparecer nada, ya sé que es así, disculpen bien, pero no va a aparecer nada, y la amargura me la llevo yo. ¿Tienen reja delante también? Todo reja, tengo todo reja. ¿La saltaron? El único lugar que no tengo reja es la puerta de madera, después, las dos ventanas tienen reja, la puerta del patio tiene reja, todo tiene reja, menos esa puerta, que es la puerta de madera, soy el primer departamento, casi el que da la calle. Bueno, nada, bienvenido al club. Daniel, ¿vas a ir a hacer la denuncia ahora? Ya, ya me voy a hacer la denuncia, porque ya estuvieron, me he impedido, vino la gente de la policía, tu jefe de calle, se portaron re bien, están trabajando, pero bueno, tengo que ir a cumplir con lo que corresponde, hacer la denuncia, que es lo que me corresponde como ciudadano, que laburo todos los días, y que hoy me toca un marco a mí. Todos los esfuerzos de tanto tiempo se van en un segundo. Y creo que ustedes me ven todos los días.